Viene Valeria, la recibimos con un fuerte aplauso a Vale también. Siempre tarda, Vale. Es un poco lenta, pero ya llega. Ahí está. Ahora sí con todo el aplauso. Yo lo veo, lo gritaron por ahí, ¿eh? Vale, placer enorme. Sabés que sos uno de mis orgullos, tenerte acá otra vez en este escenario, para mí es lo más. No vamos a llorar todavía, falta un rato, ¿sí? Había que ponerle una trompada a alguien, ¿no? ¿Hace un rato? Ya pasó, una trompada a alguien había que ponerle. ¿Ya está? ¿Pasó? Bien. Vale, vamos a hacer un temón, que me encanta cómo te queda, la letra es hermosa y a vos te queda bárbaro. También, gente que te vino a ver, un montón, ¿no? Mirá, allá está Pipi. Me encanta la madre, ahora vamos a hablar de la madre. Me encanta porque le estaban trayendo a la cuenta y la aplaudía, ¿viste? No miraba nada a la cuenta. ¡Sabe, boludo, no pagés nada! Andate corriendo. Termina a Vale y salís corriendo. ¡Ahí está tu mamá, Vale! ¿Vieron ayer? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a la Argentina, mamá de Vale! Bueno, escuchame. Santiago, a Buenos Aires, ¿eh? ¿Cómo la estamos pasando? Llegamos ayer, ¿no? Un fibrón le llevaste, ¿no? Se habrá quedado, no me quiero imaginar. No llego, me decía tu hija. Estoy con mi mamá, no sé en dónde. ¿La vas a escuchar a la nena? La nena, va. 38 años yo tenía. La vas a escuchar ahora en vivo, ya, acá nomás, cerquita. ¿Sí? ¿Te escuchamos de una? Con ese temón resistiré. Valeria, fuerte el aplauso para ella. ¡Apulso! ¡Apulso! Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, una noche rompe de que en paz, cuando siento miedo del silencio, cuando cuente mantenerse en pie, cuando se releven los recuerdos y me pongan contra la pared. ¡Apulso! 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 Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñale la nostalgia, y no reconozca ni mi voz. Cuando el diablo pase la factura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando me amenace la locura, no sea luna vez me faltas tú, resistiré, erguido a hacerte a todos, devolveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida son de fuente, soy como el pulpo que se dobla, pero siempre sigue bien. Resistiré para seguir viviendo, comportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. 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 Esa gente de Daphrodite. Resistiré. Resistiré. GRANUDOLLO! Deaf patient-esté! Daphrodite. Visibilidad, fervor o bag ziehen a la bella pérdida, alabязro enовых halls. más fuerte, a ver, con más ganas todavía ¿Cómo lo pasamos, Vale? Con toda tu gente Muchísimas gracias por estar acá Gracias Gracias ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio a ver tu mamá? ¿La escuchó bien a la nena? ¿Te gustó? Va mejorando Es típico de mamá Va mejorando 15, 20 años, por ahí la sacamos buena ¿Contenta que está tu mamá, Vale? Sí, estoy feliz ¿Sí? ¿Se quedan bastante unos días? A ver, sí me voy a comer alasado con ella Después me hacen unas tortas fritas ella Con unos mates Locro me dijeron también que hacen por ahí, no sé Bueno, les pedimos por un fuerte aplauso a Vale Después la recibimos ¿Otra vez la volvemos a escuchar más tarde? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!